Me estoy hundiendo en el desierto de tu indiferencia Dame la oportunidad de verte, que para mi sería un respiro No importa que luego me arrojes nuevamente Al asfixiante y fatal abismo de tu olvido Pero si algún día te acuerdas regresa Regresa y vuelve de nuevo a sacarme De ese angustiante, de ese angustiante castigo Por favor, chiquitín No me resigno a perderte Las ganas de verte, no se me han quitado Hoy te extraño más que nunca Lloro por tu culpa, me siento acabado Desde que tú te marchaste el tiempo sin mirarte Lo tengo contado Van treinta y siete semanas, doscientos cincuenta y nueve días pasaron Borracheras ciento ochenta, lágrimas mil treinta por ti he derramado ¡Ay, ay, ay! ¡Tóquenle mi lucero! ¡Tóquenle bonito! ¡Acompáñenme mi pena! Mientras que regresa Porque va a regresar Yo sé que va a regresar ¡Oh, ay, ay! Anda dime cómo le hago pa' seguir Viviendo tan depresionado Y sé adicto a tu presencia Y hoy solo me avientas Eso es despiadado Yo sé que ese es mi problema Y que yo para ti soy cosa del pasado Regálame el sacrificio Y tan solo un momento regresa a mi lado Aunque sea quince minutos Si no quieres que hable me quedo callado Pero ya con verte aguanto De tiempo trotando Sin ti aquí a mi lado Pero por favor No te tardes, amor Porque no sé Cuánto más puede aguantar sin verte ¡Gracias, amigos! No te tardes Por favor Gracias por ver el video.